Mi nena es una chica sin paz Cuánto sabía que ya me haces temblor Es un motero de chica especial En la primera debería encontrar En la primera debería encontrar Mi nena es algo especial Cuando la Dios me haces temblor Y si no se cambia se le falla De la fuerza voy a evitar el paz En la primera debería encontrar En la primera debería encontrar En la primera debería encontrar Mi nena es linda en verdad Tu linda cara me hace soñar Y sus figuras no tienen igual Todas mis nenas no habrá nadie jamás Y sus figuras no tienen igual 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 ¡Suscríbete al canal!